Buenos días, este es el proyecto ProLocal Sargazo, el cual se encuentra integrado por la arquitecta Laura Pérez, el arquitecto Carlos Lora y un servidor Pedro Barinas. Un pequeño resumen de este proyecto es que, llevándolo a cabo, nosotros estamos buscando una solución a lo que es la problemática causada por la macroalga del sargazo. Todos sabemos que en los últimos años nos hemos visto gravemente afectados por lo que es la presencia de esta macroalga en la mayoría de las costas del Caribe y de muchos países de Centroamérica. Una de las áreas más importantes en nuestra economía es el turismo y este sector se ha visto gravemente afectado debido a la presencia del sargazo. Entonces, a partir de esto, nosotros estamos buscando soluciones para nosotros poder contrarrestar lo que es la presencia del sargazo en nuestras costas. Nosotros, recientemente, hemos estado realizando ciertas investigaciones para incluirla en lo que es este set investigativo y que tenga toda esta información que nosotros consideramos de gran importancia. Entre las que nosotros podemos destacar la diferencia entre una macroalga y una planta marina, por igual introdujimos el término y la definición del término de lo que son arribas zonas de sargazo. Y también estamos respondiendo a la pregunta de si el sargazo es algo nuevo en nuestro ecosistema. Bueno, iniciamos con lo que son las diferencias entre la macroalga y una planta marina. Estas, existe una gran diferencia entre ambas, ya que una planta es aquella planta marina que se encuentra en el fondo de los océanos y de los mares y cuenta con tallos, con raíces y hojas, y su alimentación se da por medio de una raíz. En cambio, lo que son las macroalgas no necesitan de este tipo de estructura para ella alimentarse, sino que ya lo va haciendo propiamente desde su tallo. Tampoco cuenta con lo que es un sistema de raíces como una planta típica o una planta marina. Entonces, existe una gran diferencia entre ambas y debemos de tenerlo bastante claro, de que no es lo mismo ni tampoco similar. Y tenemos lo que son los arribas zonas de sargazo. Este es un término nuevo que se ha estado empleando para referirse a los eventos que se producen de la presencia de los sargazos en las costas, en las costas de las playas en los países. Es decir, cada cierto periodo de tiempo se produce lo que es un viaje de esta macroalga desde los mares de sargazo hasta nuestras costas y dura un tiempo en presencia en lo que son nuestras costas. Entonces, esto es a lo que nosotros conocemos como arribas zonas de sargazo, lo que son estos viajes que se dan periódicamente a nuestras costas. Continúa Laura. Y también tenemos lo que es la cuestionante. Es reciente la presencia de sargazo en nuestro ecosistema. Bueno, existen registros que datan del siglo XVI de cuando se hacían los viajes exploratorios de los reinos de Portugal y Castilla en busca de las Indias, que realmente fue un viaje hacia el Nuevo Mundo. En estos datos, los marinos registran de que tuvieron lo que fue un acercamiento con lo que fue el mar de sargazo. Es decir, ellos se presenciaron y se toparon con este gran mar que le impedía lo que era continuar con su viaje. Y incluso los mismos creyeron que habían, a lejana vista, que habían llegado a lo que fue un territorio. Pero realmente esto era lo que se conoce como el sargazo. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos determinar de que el sargazo es algo que ha estado en presencia desde hace muchos años y tal vez desde los inicios de lo que es el planeta Tierra. Entonces, recientemente se ha estado pensando más en lo que es esta macrovalga porque era algo que no nos estaba afectando y que para muchas personas ni existía. Pero hay que tener bastante claro de que siempre el sargazo ha estado en nuestro ecosistema. Pero en los últimos años se ha incrementado bastante y con lo que son las corrientes marinas se ha estado movilizando a lo que son nuestras costas. También hay que tener presente de que esta macrovalga, según unos estudios, se identifica que la misma se va moviendo en busca de los nutrientes que ella necesita para poder sobrevivir. Es decir, que cada cierto tiempo ella se va movilizando junto con la corriente también en busca de sus nutrientes para ella alimentarse y poder seguir con lo que es su crecimiento y poder sobrevivir en lo que es el ecosistema marino. Entonces, también ya para lo que es este set se ha actualizado lo que es el mapa donde nosotros identificamos lo que son las provincias en la cual nosotros tenemos gran presencia de sargazo. Y también se identifica que son localidades donde nosotros en un futuro podemos realizar lo que son recolecciones de esta macrovalga, ya sea para experimentos o en un futuro ya para la producción de lo que se decida a través de estas investigaciones. Entonces, ya continuando un poco más hacia lo que es el final del set, también nosotros hemos estado trabajando en lo que son algunos experimentos para conocer más el sargazo. Nosotros lo que buscamos con esto es conocer cuáles son las características de las cuales está compuesto el sargazo, un antes y un después, cómo se va comportando. Y a partir de esto, nosotros ir conociendo cómo nosotros podemos ir interactuando con esta macrovalga. Aquí nosotros podemos ver una tabla que recopila algunas informaciones, pero antes de detallar los datos, Laura le va a estar comentando algunas cosas sobre estas observaciones. Bien, entonces, dentro de estas observaciones, nosotros estuvimos trabajando de esta tabla según una muestra de sargazo que hicimos en, bueno, en equipo, en Capcana, donde nosotros en esta ocasión lo que decidimos hacer con esta primera muestra, o sea, la idea es hacer varias muestras y seguir distintos procedimientos, pero en este primer estudio lo que optamos fue por almacenar el sargazo recibido por un gran lapso de tiempo, o sea, 45 días estuvo almacenado. Donde nosotros, donde nosotros, de manera, bueno, se puede decir simple, o sea, sin un procedimiento muy científico, que digamos, pudimos ver a simple vista las siguientes características. Nosotros, a la hora de la recolección, el sargazo tenía un color marrón oscuro, tenía un fuerte olor putrefacto, era esponjoso. Entonces, se podía decir que era liviano, pero esto en relación a que las algas estaban, vamos a decir, en un estado no compacto. Entonces, como que se distribuía más, se puede decir, el nivel de humedad que tenía. Presentando entonces el contenido de agua en ese estado, y en donde lo teníamos almacenado, que eran como tres capas de plástico, ocupaba un 100% del empate. Ya para el día 45, esta mantuvo su color igual, sin embargo, entró en un estado como de compactación, se puede decir, se redujo el volumen, ocupando alrededor de un 30% del espacio en el que se encontraba empacado. El olor prácticamente imperceptible, sin embargo, continuaba muy esponjoso. Y en cuanto a la limpieza, nos referimos a que no tuvo un proceso de limpieza, sino que tal cual se recolectó, procedimos a hacer, vamos a decir, la experimentación. También destacar que vamos a realizar más recolecciones de sargazo, y que en los feedbacks que hemos recibido, vamos a hacer observaciones más científicas para tener un sustento mucho más válido. Exacto, de igual manera vamos a pesar el sargazo, vamos a tomar en cuenta temperaturas, o sea, todos los elementos que sean necesarios para tener una investigación lo más precisa posible. Entonces, siguiendo este mismo primer estudio, lo que procedimos fue a colocar el sargazo en una azotea, encima de una capa plástica igual, lo que hicimos fue distribuirlo un poco sobre esta capa, y dejarlo secar al sol, sin embargo, por una condición climática, podríamos decir que este no duró, bueno, duró cerca de ocho horas en el sol, sin embargo, esto no fue para nada suficiente, porque el sargazo mantuvo casi su mismo estado de humedad. Entonces, lo que procedimos a hacer, fue recogerlo nuevamente, y tratar de tomar una vertiente distinta, con esta recolección. Nosotros, investigando, pensamos que pudiéramos crear una composición con el sargazo y otros elementos, de forma que podamos crear un filamento, esto lo hemos mencionado anteriormente, que se pueda utilizar en uno de estos 3D printers, que están adaptados para trabajar con arcilla, y composiciones de este tipo, que son un poco moldeables, se pudiera decir. Entonces, siguiendo este mismo principio, de este tipo de printers, que trabajan con arcilla, nosotros tomamos, como elemento de partida, el utilizar arcilla, también para seguir la línea, de utilizar elementos como residuos naturales, utilizamos también borra de café, y el sargazo como tal. Nosotros, para cuantificar un poco, lo que queríamos hacer era proceder a pesarlo, la cantidad de sargazo que íbamos a utilizar, utilizar vasitos que nos ayuden a medir, como estos, perdón, esas no son las cucharas, de esas noidoras, que se suelen utilizar en la repostería, para tener claro, por lo menos en cuántas partes, nosotros logramos una consistencia, que se pareciera a la que debe de tener, esta composición, que se suele utilizar en estos printers, precisamente. Entonces, vamos a ver una serie de videos, antes de eso, aquí tenemos, todos los materiales que utilizamos, y bueno, esto lo aplicamos ya un poco más al final, vamos a cambiar de pantalla. La idea es ir viendo cómo es la composición del sargazo, cómo se va interactuando con otros elementos, pero al final nosotros estamos buscando desarrollar, ya sea algún tipo de manualidad, que sea útil, como para venta, y ese tipo de cosas, para lo cual nosotros también vamos a estar reclutando más sargazo, y continuar con los experimentos. Entonces, a continuación, Laura va a estar presentando algunos de los videos, de cómo fue la mezcla y el proceso. Bien, entonces, la idea en principio, era trabajar con dos tipos de sargazo, uno seco, ya sea utilizando otro tipo de elementos, en lugar del sol, y otra idea era trabajar con el sargazo húmedo. Aquí entonces se puede ver, como para comenzar, decidimos tomar una cucharada, si no está en medida, de sargazo, se puede ver lo húmedo que se mantuvo, incluso después de estar en el sol, durante cerca de ocho horas. Se puede ver como el exceso de agua, que lo que buscábamos mostrar acá, y como nosotros buscamos trabajar con este húmedo, pero con el menor exceso de agua posible, lo cual no hace pensar que quizá pudiéramos utilizar algún tipo de prensa, en caso de que trabajemos con el sargazo en este estado. Lo hicimos fue compactarlo, tomar esa cantidad de sargazo, y la idea era entonces distribuirlo, encima de este papel vegetal, que es en donde está colocado, de modo que pudiéramos entonces proceder a secarlo. Aquí tratamos de secarlo, con un poco, con un trozo de papel, pero luego vimos que es nada más factible, realmente, debido al alto nivel de humedad que tiene. entonces echando a un lado el tema del papel, tratamos de secarlo con un blower, como método tercero para secarlo. Aquí se puede ver como obviamente, este se esparcía, entonces procedemos a buscar formas de mantenerlo en su lugar, un poco más, se colocó papel, encima del mismo, sin embargo, esto no era metálico, porque no llegaba al mismo nivel de calor, a ningún punto, y tampoco es como que estuviera realmente bien distribuido, así que buscando otro modo, lo que hicimos fue colocarlo, en papel vegetal, entonces, con el mismo papel vegetal, tampoco fue muy factible, que digamos, aquí si lo adelantamos un poco, se puede ver, como lo envolvimos, igual, o sea, fue la misma idea, seguir tratando de secar el sargazo, con el mismo blower, pero, bueno, adelantándolo un poquito, ese proceso de envolverlo, en este video se puede ver, como luego de secarlo, durante varios minutos, el sargazo igual, se mantuvo bastante húmedo, por lo que se pudiera decir, que no es factible tampoco, proceder a un proceso, que consuma energía eléctrica, de este modo, porque entonces, siento que, no sé si Pedro difiere, estaremos invirtiendo, un recurso eléctrico, bastante alto, para secarlo, entonces, procedimos a hacer la parte, que queríamos trabajar, con el sargazo húmedo, como está, entonces, lo que hicimos fue, proceder, a, mezclar, el sargazo, con arcilla, y café, como ya hemos mencionado, en un próximo, Arlac, 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 perdón, les voy a mostrar el video, del proceso de, compactación, del mismo, la idea fue, mezclar, una, una cucharada, de sargazo, y una, lo que llamamos, una cucharadita, verdad, de arcilla, y una cucharadita, igual de lo que será café, o sea, ya luego vamos a pasar estos datos, a más exactos, claro está, entonces, la idea fue, crear, unas figuras iniciales, que nos ayuden a definir un poco, qué pasa si lo dejamos secar al aire, cabe destacar que, entendemos que la consistencia, que tenía esta mezcla, quizá tenía un exceso de líquido, de un mismo sargazo, que creemos que quizá más seco, pudiera ser mejor, porque esta debe tener, un, o sea, debe ser más moldeable, para que pueda funcionar en el print, entonces, estamos tomando esta parte, como, un ejercicio de resistencia, y ahora mismo, entonces, en cámara, vamos a ver, como luego de, unas, 18 horas, más o menos, cómo se ha secado el sargazo, bueno, esta composición que hicimos, y ver qué tan resistente, es, entonces, vamos a pasar, a encender la cámara, para ver entonces, un poco como, como quedó, un segundo, aquí al lado, ok, entonces, ahora que tenemos la cámara, aquí se puede ver, entonces, cómo resultó, estas piezas, un poco más, aquí se puede ver, cómo, esta pieza, inicialmente, se craqueó, mientras se secaba, nosotros ya, no sé, tenemos que sacar conclusiones, la idea, la idea era romperla, a ver qué tal, ah, mira, resulta que está bastante suave, en ese punto, donde, se, se, craqueó, vamos a intentar en otro punto, aquí, sí, tenía más fuerza, más consistencia, pedro, no sé, no sé qué conclusiones, tú tienes, al respecto, sí, aquí tenemos la otra, se rompe igual de fácil, la idea es, seguir tanteando, diferentes tipos, de mezcla, una que tenga más, sargazo, de la que le colocamos, otra que tenga más arcilla, e ir viendo, cómo se comporta, la proporción, que utilizamos, en esta, fue, la misma cantidad de sargazo, que, que de arcilla, entonces, es ir viendo, y también ver, cómo se va comportando, en el tiempo, y después de que está más secado, entonces, ya para los próximos pasos, estamos identificando, los puntos, donde hay, donde hay presencia de sargazo, ahora mismo, para realizar la recolección, y continuar, con lo que son, esos tipos, de investigaciones, que nos permiten, conocer las propiedades, y cómo se comporta, y qué podemos hacer, con lo que es, el sargazo, algo interesante, es que, la que era una bolita, una esfera, en el centro, y tanto en el exterior, también, se sigue sintiendo fría, como que no terminó, de sacar, las otras dos piezas, tenían la misma sensación, está por igual, y algo interesante, aquí, es que, al tener tanta fuerza, esta esquina, que se hizo con la intención, de que se pudiera sentir, algo chave, o sea, como para ver, qué tan precisa, puede ser la mezcla, es bastante fuerte, o sea, al tacto, pero se rompe, igual que él hace más claro, porque es la misma, composición, y entonces, bueno, como decía Pedro, seguimos investigando, que se puede ver un poquito, de cómo se hizo la mezcla, realmente, quizá la compactación, puede ser mejor, porque esta parte más clara, es arcilla, y bueno, a ver con qué otro material, le podemos, seguir investigando, como lo podría hacer, por ejemplo, el yeso, la misma arcilla, y bueno, ver qué tal, entonces, sería. Perfecto, entonces nosotros continuamos, con lo que es la recolección, y los demás, experimentos a futuro, hasta la próxima entrega, muchas gracias. Gracias.